Gracias por acudir a esta rueda de prensa con ocasión de la celebración del Consejo de Agricultura y Pesca de la Unión Europea que hemos concluido esta mañana cerca de las seis de la mañana, después de dos días y medio de intensos trabajos. Y en primer lugar quisiera dar las gracias a la presidencia portuguesa, realmente la presidencia portuguesa y particularmente la ministra María Doceu Antunes ha realizado un gran trabajo intentando que pudiéramos llegar a este acuerdo sobre la política agrícola común para el periodo 2023-2027. A pesar de todos los esfuerzos, este acuerdo no ha sido posible. Así lo hemos constatado unánimemente todos los ministros al comienzo de la mañana, final de la noche. Hace un par de días, al inicio de este Consejo, les decía a todos ustedes que existían, en mi opinión, posibilidades para llegar a un acuerdo. Lo continúo pensando, pero evidentemente ha sido una negociación dura, una negociación complicada. Estamos hablando, evidentemente, de normas, de decisiones a nivel comunitario, pero que van a influir de forma definitiva en el modo de vivir y trabajar de nuestros agricultores y ganaderos y de nuestro mundo rural. Y, por tanto, tenemos que ser, y yo lo soy como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España, particularmente cuidadosos en que la aplicación de estas normas sea un apoyo real al trabajo de nuestros agricultores y ganaderos y no un peso indebido sobre su tarea, que ya es suficientemente importante, nada más y nada menos que como para proveernos de alimentos y de bebidas al conjunto de la población. Creo que el punto de partida de los 47.724 millones de euros alcanzados, logrados por España, por el presidente del Gobierno, en el Consejo Europeo de julio del año 2020 fue una cifra de partida magnífica. Hemos venido discutiendo los tres reglamentos comunitarios y estamos ahora en la fase final, evidentemente, con el Parlamento y con la Comisión. Este es un procedimiento de co-decisión, por tanto, quienes negociamos somos de una parte los ministros, de otra parte los diputados europeos y, evidentemente, con una tarea, en principio, institucionalmente de mediación por parte de la Comisión Europea. Al comienzo de este Consejo existían un buen número de temas en los cuales había una distancia notable. Yo creo que esos temas, muchos de ellos hemos conseguido efectivamente una aproximación, y, concretamente, uno de los temas que me parece más significativo, porque es un enfoque nuevo en esta política agrícola común, como es, evidentemente, la sostenibilidad ambiental. El conjunto, 40% del conjunto de la PAC, tiene que ir dedicado directa o indirectamente a objetivos ambientales. Esta es una cuestión que está ahí, es una decisión del Consejo Europeo y que los ministros tenemos muy claro que hay que implementar. Y, de hecho, yo creo que se han logrado, sin duda, avances. Por ejemplo, en relación con los ecoesquemas y en progreso con la posición de hace dos días, prácticamente existía, yo creo, una aproximación mayoritaria en el seno del Consejo, de aproximarnos a mitad de camino, nuestra postura era un 20%, la del Parlamento de un 30%, a llegar a un 25% como referencia. Pero en este, como en otros puntos, no se ha podido cerrar definitivamente el acuerdo, porque, debo decir, y realmente estoy preocupado por ello, que las sucesivas rondas de negociación con el Parlamento Europeo, en lugar de cerrar temas, han ido reapareciendo otros, y, sobre todo, lo que a los ministros, que somos los responsables de la aplicación de la política agrícola común en cada uno de nuestros miembros, nos preocupa, pues condiciones particulares de aplicación, yo diría que alejadas, en algunos casos, de la realidad productiva. Porque este ejercicio es un ejercicio, evidentemente, de intentar preservar nuestros recursos naturales desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental, pero, junto a la sostenibilidad ambiental, es necesaria la sostenibilidad económica, es decir, la rentabilidad de las explotaciones y la sostenibilidad social. Ese equilibrio, en mi opinión, es absolutamente definitivo, y como ministro del Gobierno de España, solo daré mi acuerdo a un acuerdo europeo que permita esa triple sostenibilidad. Las condiciones no estaban ahí, ha habido en más de un momento, yo creo, propuestas excesivamente alejadas del acuerdo por parte del Parlamento Europeo, y también la Comisión no ha jugado plenamente el papel que debería jugar en tanto que le fijan los tratados en relación con la construcción de puentes y, en definitiva, con la facilitación del acuerdo. Pero este no es un reproche para nadie, yo creo que la realidad es esta. Yo creo que ahora tenemos por delante unas semanas aún dentro de la presidencia portuguesa donde podemos continuar trabajando para intentar llegar a un acuerdo. Tenemos dentro de unas semanas el Consejo Informal bajo presidencia portuguesa en Lisboa, tenemos posteriormente, a final de junio, el Consejo de Ministros que se celebrará en Luxemburgo. Por tanto, hay oportunidades para intentar cerrar el acuerdo, vamos a continuar trabajando. Evidentemente, este forma parte de la vida comunitaria, de la vida de la Unión Europea, que en base, lógicamente, al logro de acuerdos, pero también, en muchos casos, a través de desacuerdos, pues se va avanzando poco a poco en este sentido. En todo caso, yo creo que esta mañana, al concluir la reunión, los ministros teníamos la conciencia tranquila de haber hecho un esfuerzo notable, pero también, a su vez, un sentimiento agridulce de que podíamos, sin duda, con una voluntad de compromiso, haber llegado a un acuerdo. Pero la voluntad de compromiso significa una demostración práctica de querer llegar a un acuerdo y, en algunos momentos, nos ha dado la sensación de que esa realidad no se encontraba sobre la mesa. Vamos a continuar trabajando para llevar a cabo ese acuerdo. Es importante, no es dramático el que tomemos unas semanas de retraso después del calendario previsto, después de los tres años ya que llevamos discutiendo esta nueva política agrícola común. Soy optimista sobre la posibilidad de lograr de nuevo ese acuerdo en el futuro inmediato, pero, evidentemente, tiene consecuencias. Y, por ejemplo, tenía previsto yo convocar el próximo día 11 de junio la conferencia sectorial para la fijación del modelo de aplicación en España. Aún hay datos fundamentales que no tenemos aún parámetros acordados a nivel europeo, por tanto, es prudente que celebremos esta conferencia sectorial una vez esos parámetros hayan sido decididos, es decir, que deberé retrasarla unas semanas a la espera de la conclusión del acuerdo europeo. Esta es la explicación que quería transmitirles de mi visión de este Consejo y de su desarrollo y estoy a su disposición para poder contestar a las preguntas que, eventualmente, me quieran formular. Muchas gracias. 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 Gracias.